La Abadía Retuerta Selección Especial Es nuestro vino que representa el conjunto de nuestros diferentes terroir Desde las parcelas arenosas o las típicas gredas de la Ribera del Duero También aúna las diferentes variedades que tenemos Con una base siempre de tempranillo y con ligeros toques de Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah Representa muy bien lo que ha sido la añada Hay años en los que será un poco más potente, más exuberante Otros años más fino Todo esto lo realizamos catando las diferentes parcelas Y asamblándolas cada año de una forma diferente Siempre guardando el mismo estilo que es una base de tempranillo Estilo de vino siempre va a ser un aroma muy complejo Tenemos los frutos rojos de la tempranillo Ligeros toques un poquito más exóticos que nos puede dar la Cabernet Sauvignon O la Merlot La Syrah siempre aporta un toque de frutas, de violetas El tipo de elaboración es cada parcela elaborada por separado Cada pago Adaptando la vinificación a esa parcela La duración de la maceración también Y cuando los vinos están elaborados Realizamos una cata y un posterior asamblaje Solo que a la crianza, estudiando bien el porcentaje de barrica nueva Barrica de uno o dos años El tipo de roble, roble americano, roble francés Y la duración es prácticamente por cata Hay años que necesita por lo menos permanecer 14 meses o 15 en barrica Hay otros años que con 10 meses es suficiente